A una venganza por el incumplimiento en el traspaso de una motocicleta, atribuyó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, General Nelson Ramírez, el asesinato de un hombre dentro del Centro Comercial Aventura Plaza, ubicado en el sur de Cali. Corresponde a un hecho de intolerancia, digamos también de ajuste de cuentas o venganzas personales por parte de un sujeto de 20 años, quien decidió quitarle la vía a una persona con la cual había establecido un negocio para que le sacara el traspaso de una motocicleta, le había pagado 800 mil pesos hacía un mes, y por este motivo, porque no le ha podido entregar este traspaso, y pues esta persona no le daba ninguna razón a ese mismo compromiso, decidió quitarle la vía a esta persona al interior del Centro Comercial Aventura Plaza. En la reacción policial, una vez se conocieron estos hechos, se le dio la captura de este sujeto con el arma de fuego cerca al CAI de Ciudad Jardín, y de esta manera pues ya lo estamos poniendo a disposición de las respectivas autoridades. Según el oficial, el agresor de 20 años de edad, tras ser capturado con el arma con la que cometió el crimen, confesó que le disparó en tres ocasiones a su víctima, Walter Grueso García, ya que después de pagarlo 800 mil pesos en efectivo para que adelantara los trámites de rigor, este nunca le cumplió y terminó con su vida. En ajuste de cuentas o venganzas personales por parte de un sujeto de 20 años, quien decidió quitarle la vía a una persona con la cual había establecido un negocio para que le sacara el traspaso de una motocicleta. Le había pagado 800 mil pesos hacía un mes y por este motivo porque no lo ha podido entregar este traspaso y pues esta persona no le daba ninguna razón a ese mismo compromiso, decidió quitarle la vía a esta persona al interior del centro comercial Aventura Plaza. En la reacción policial, una vez se conocieron estos hechos, se le dio la captura de este sujeto con el arma de fuego cerca al CAI de Ciudad Jardín y de esta manera pues ya lo estamos poniendo a disposición de las respectivas autoridades. La víctima de 21 años de edad se desempeñaba como tramitador de documentos en la Secretaría de Tránsito Municipal de Cali. El agresor, residente en el barrio Písamos, quedó a disposición de un fiscal que le imputará ante un juez de control de garantía los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego o municiones.